Y en este seminario también se ha tocado los diferentes obstáculos que hay para lograrlo. Ahora bien, yo voy a tocar uno de esos obstáculos que son externos, que son los medios de comunicación. O sea, el aporte, el apoyo que le dan a los eventos de mujeres. Que hemos visto en la mayoría que los demás renombres son los de los hombres. Y las mujeres, y tanto en la televisión, en todos los medios. Ustedes como atletas, ¿qué podrían hablar sobre este tema? ¿Qué apoyo han tenido de los medios de comunicación?